El contenido del siguiente video es de carácter meramente informativo. No se muestran imágenes explícitas de lo sucedido. Hay palabras que pueden ser susceptibles a personas sensibles. Se recomienda que lo escuchen mayores de 18 años y con amplio criterio para este tipo de temas. Por su atención, gracias. Lamentable lo que está pasando en Zamora. Son tres situaciones que ocurrieron en un solo día. Estamos hablando casi de una noche. Primero en la colonia Lázaro Cárdenas, un ciclista fue privado de la vida a balazos. Con relación a este lamentable asesinato, se supo que los números de emergencia 911 recibieron un reporte de una persona lesionada por arma de fuego en la avenida Lázaro Cárdenas a la altura de la capilla. Los inútiles elementos de la seguridad pública municipal estuvieron cerca de un inmueble, que no voy a dar el número, localizaron sobre el piso al hombre herido junto a una bicicleta por lo que solicitaron el apoyo de los socorristas. Esta persona fue identificada por sus familiares. Tenía 39 años. Los paramédicos de rescate y salvamento trataron de salvarlo, pero ya por las lesiones que presentaba, perdió la vida. Al sitio llegó la USPEC y policías investigadores para realizar supuestamente lo conducente. Y en la casa de un carpintero asesinaron a balazos. Esta persona quedó sin vida dentro de su domicilio tras ser atacado por estos criminales, dos criminales que lograron darse a la fuga. Esto en el fraccionamiento Kuntani. Los llamados municipales y militares se movilizaron ubicando al hombre tirado boca abajo, sin signos vitales, en la calle Ambakiti. Ambakiti es Ambakiti. Familiares del lamentable asesinado lo identificaron y tenía el apodo del Moncho de 36 años, mismo que presentaba lesiones ocasionadas por proyectil de arma de fuego en su humanidad. La unidad de servicios periciales y escena del crimen embalaron al menos 10 casquillos percutidos 9 milímetros. El cuerpo fue subido a una ambulancia de uso forense para ser llevado al seméforo local para los estudios de ley y se ha entregado a sus familiares. Y por último, en la zona de La Rinconada localizaron el cuerpo de un hombre en avanzado estado de putrefacción. Este cuerpo fue hallado la mañana de este martes dentro de una zanja del predio de la comunidad La Rinconada. El hallazgo lo realizaron a las 11 de la mañana y lo alertaron a los policías municipales sobre una persona sin vida en el predio denominado La Ciénaga. Pues el cuerpo está entre la maleza, por lo que acordonaron el perímetro y pidieron la presencia de la USPEC, quienes realizaron las actuaciones correspondientes informando que el cuerpo presentaba golpes en el cráneo. Se dijo que esta persona tenía pantalón de mezclilla azul, cinturón negro, playera café y botas de trabajo color café. Los restos fueron llevados al seméforo para la práctica de la necropsia de rigor, siendo identificado por sus deudos en las próximas horas. Pues así está. Así está la situación en Zamora, que siguen normalizando estas asquerosidades. Qué lamentable que lo sigan permitiendo, pero bueno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!